Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En el interior de una vivienda ubicada en el norte de la ciudad, en la calle 22 con carrera 15, un hombre se quitó la vida. La víctima fue identificada como Edgar Giraldo Villegas. El martes anterior, en una casa del barrio popular se quitó la vida de un adulto, quien fue identificado como Edgar Giraldo Villegas. El hecho ocurrió en la casa de habitación ubicada en la calle 22, número 1515. Hasta este lugar llegaron las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones para saber el motivo que llevaron a esta persona a acabar con su vida. El cuerpo está siendo velado en la funeraria San Martín y sus excesos se cumplirán este miércoles a las 10 de la mañana en la iglesia de Santa Bárbara.